Lo que pasa es que usted es una vieja amargada, que no quiere que Paloma disfrute y que sea feliz. No te permito que me faltes al respeto. No tienes pruebas. Lianita, te dimos la cara todo el tiempo. ¡Ey! ¡Por ti, Liana! ¡Y por golfa! No insultes a Romina, o te las vas a ver conmigo, Lidiana. ¡Aaah! 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 Te estaba esperando para irnos juntas. ¿Regresaste a las clases de pintura? ¿Por qué me lo pregunto? ¿Regresaste sí o no? Sí, si no te lo había comentado fue porque... ¡Porque eres una zorra! ¡Pues yo no pensé que fueras tan golfa como para meterte con tus amigos! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate! ¡Pero ahorita que te crees imperfecto! ¡Eres una golfa, quitamaridos! ¿Qué te pasa, estúpida? ¡No me pongas cara de niña buena porque distas muchísimo de Serleta! ¿Por qué no te largas de una buena vez a Monterrey y no vuelves? Y como sé que mi amiga Paloma no lo va a hacer, yo lo voy a hacer por ella. ¡Eres una zorra! Yo no, hoy no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntar si te ve lo suficiente. Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora.